Pues nada, seguimos en Free Attraction, como siempre contándole toda la actualidad y casi que ya, pues bueno, nos acercamos a la una menos cuarto del mediodía y tenemos el placer de que nos acompañe ahora Alessandro Marini, CEO de Bioera. Muy buenas tardes Alessandro. Muy buenas. Bueno, me gustaría preguntarte qué es Bioera y a qué os dedicáis, aunque ya allí en la zona de Almería, una empresa ya bastante conocida y muy consolidada, pero bueno, aquella persona que no sepa qué es, que sepa lo que es la empresa. Ok, bueno, muchas gracias el tanto para dar nuestra oportunidad de presentar el proyecto. El proyecto Bioera es un proyecto que empezó en el 2008. Somos especialistas en fabricar microorganismos para agricultura. y hemos creado una línea con cinco gamas de productos enfocados a la agricultura ecológica. Estamos actualmente con 50 productos, 10 de los cuales tienen como principio base, micorrizas, bacterias y otros hongos que funcionan como se envió en el suelo. Estamos actualmente fabricando y investigando todos nuestros productos. Estamos situados en Tarragona y distribuimos nuestros productos en España con un plan de expansión de los últimos tres años con un grande empuje. Y estamos presentes en más de 20 países con marca y más de 30 con también fabricando microorganismos para otras empresas. Ok, en Almería nos hemos centrado mucho en la protección de suelo, en la regeneración de suelo y hemos desarrollado en los últimos tres años un protocolo que heredamos de Huelva, donde empezamos con anterioridad a resolver un problema de desinfección en fresa y en Almería trabajamos con una desinfección ampliada a los nemátodos, nemátodos que es el gran problema que encontramos en todos los suelos del almeriense. Y por eso tenemos varios productos que atacan directamente la acción del nemátodos, aumentan el enraizamiento y promueven incluso todo lo que es la actividad biológica del suelo y permiten así obtener una planta fuerte que aunque no se realice la desinfección química puede llegar hasta final de ciclo sin ningún tipo de problema. Es decir, ahora Alessandro ha habido allí, sobre todo yo lo sé por la zona de Almería, una pequeña revolución en cuanto a lo que estamos, como esto último que has comentado, desinfección o el cuidado de los suelos, ya que todas las restricciones que han tenido todos los desinfectantes que conocíamos como tal. Y sí es verdad que nos hemos burcado mucho, por no decir casi al 90%, por la utilización de este tipo de hongos y bacterias, que yo creo que ahí quizá ha sido donde había entrado, porque ya traía ahí esa experiencia de poder darle un buen asesoramiento al agricultor y que luego el agricultor vea que está funcionando. Sí, correcto. De hecho, nuestro programa nace acoplándose inicialmente, hace años, a la desinfección. El principio es al final bombardear el suelo de microorganismos amigos de la planta que ayudan la fertilidad, el enraizamiento y ayudan a la misma planta a producir sustancias que le sirven para el crecimiento y la defensa propia. Y el desarrollo de los últimos años ha sido focalizar o centrarnos en unos microorganismos que ayudan el enraizamiento, como son las micorrizas, que ayudan la absorción de fósforo, como son bacterias solubilizadoras de fósforo, que ayudan el enraizamiento, el crecimiento de los mismos pelos radicales, que son bacterias conocidas como PGPR, que son promotoras de crecimiento. Y también utilizamos un hongo, que es un hongo que es un gran enemigo de los nemátodos, es la pochoña. Y la pochoña lo que hace es parasita los huevos de los nemátodos, por lo tanto interrumpe el ciclo reproductivo de los mismos. Entonces, con estos tres conceptos, micorrizas, aliada de la planta, en cuanto amplía la superficie de absorción de la misma y ayuda al enraizamiento, con bacterias que promueven el crecimiento de las raíces y con un hongo como la pachonia, que interrumpe el ciclo reproductivo del nemátodo, conseguimos luchar contra un suelo infestado de patógenos y de nemátodos y conseguimos unos resultados iguales o mejores a lo que puede ser una desinfección química. Eso quería preguntarte, Alessandro, una desinfección química al final lo que hacemos es eliminar todo lo que hay en el suelo. Evidentemente también eliminamos los huevos, por lo que una utilización progresiva de un programa o un protocolo de actuación como el que tiene Bioera en este caso, a largo plazo sería mucho más beneficioso que una desinfección química, ¿no? Correcto. Además, normalmente un suelo se desinfecta porque el ciclo anterior se ha tenido que arrancar, se ha tenido que terminar por un alto grado de infestación de patógenos en el suelo. Con nuestro protocolo garantizamos no solo mantener una planta sana y productiva, sino que al final del ciclo conseguimos reducir la carga patogénicas, es decir, que la cantidad de bichos malos que encontramos en el suelo al final del ciclo con nuestro protocolo es menor y podemos afrontar el siguiente con más seguridad, menos costes y seguramente con menos preocupación para que haya infección. Entonces es al final un concepto que va dirigido a invertir sobre el suelo, mejorarlo, y no solamente utilizarlo como un soporte para crecer la planta, sino como algo vivo, algo que contribuye, es parte de lo que llamamos fertilización o nutrición de la planta, por eso que en agronomía se habla de una fertilización química, física y también biológica. Entonces esto es nuestro caballo de batalla, es alimentar no solo la planta, sino sobre todo el suelo y empezando desde el principio del ciclo. La base, de hecho, aunque me repita un poco, es en lugar de matar todo al principio, es repoblarlo con un microbioma favorable a la planta. Totalmente de acuerdo, hay que cambiar un poco el concepto y ver nuestro suelo como a lo mejor vemos el agua, ¿no? El agua la vemos como sin agua, no tenemos nada, pues al final el suelo yo creo que hay que verlo igual. Si no tenemos un suelo en condiciones, no llegamos a nada. Alessandro, ¿hay algo por ahí en la recámara, en el departamento de I más D, que vengáis estudiando, preparando o trabajando sobre estos mismos productos, para al final ir mejorándolos? No sé si hay algo por ahí. Sí, estamos en este momento a punto de lanzar al mercado un producto que contiene una bacteria fijadora de nitrógeno. La fijación de nitrógeno va enfocada a los suelos que tienen limitaciones de aporte de nitrógeno por contaminación de nitrógeno en los acuíferos y también por todos los agricultores que entran en ecología, en los circuitos ecológicos que tienen una limitación de aportación de nitrógeno. Esta fijadora no sustituye, pero sí que alimenta y contribuye a la aportación de nitrógeno para la nutrición de la planta. Entonces, es un upgrade de nuestro catálogo de productos microbianos y va a ser seguramente un pilar para el desarrollo de la empresa y de la agricultura ecológica en los próximos años. Pues, como siempre, no vio ir adaptándose a todas las necesidades del campo a nivel mundial, como ha comentado, que trabajáis en más de 50 países. Y, Alessandro, pues nos vemos aquí por la feria. Que vaya muy bien la feria, que sea productiva. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y, nada, pues nos vemos muy pronto. Alessandro Marini, CEO de Vivoera. Ok, muchas gracias a vosotros. Mucha suerte y hasta pronto. Pues nada, compañeros. Seguimos con la información. Es cuestión de minutos. Nos vemos muy pronto. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.